Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. Yo creo que es importante que hagamos un poco, un recuerdo de la historia constitucional y política de este país. Si bien es cierto, nuestro constitucionalismo nace con una división tripartita de poderes. Con el paso del tiempo se genera un siguiente nivel, que son los OCAS, los órganos constitucionalmente autónomos, entre los cuales destaca principalmente la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, entre otros cuantos. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron aumentando una gran cantidad de OCAS que hacían funciones semejantes al gobierno central en distintas secretarías o en distintas direcciones. Un ejemplo muy sencillo es el Sistema Nacional de Transparencia o el Sistema Nacional Anticorrupción que nacen de negociaciones del gobierno federal entre 2014 y 2016. Si hacemos un poquito de memoria, fue cuando se genera el Pacto por México. Este Pacto por México que se suscribe entre el PRI, PAN y parte del PRD, que finalmente hace que se dividan este tipo de órganos autónomos, que se haga la división y la selección de funcionarios precisamente emanados de esos partidos políticos y tal como lo ha mencionado muchas veces el doctor Eliseo Rosales en sus distintas obras sobre derecho administrativo y combate a la corrupción, no funcionaron y no han funcionado en este país porque fueron meramente espacios de colocación de servidores públicos de estos partidos políticos. Y un ejemplo muy claro, estamos hablando de entes que se generaron precisamente en junio de 2017 cuando comienza su vigencia y para el año 2023, de acuerdo a los datos del IMCO, 71% de las instituciones aumentaron su capacidad de corrupción, es decir, no funcionaron ni el Sistema Nacional de Transparencia ni el Sistema Nacional Anticorrupción después de toda la inversión pública que se hizo al respecto. Yo creo que es importante que retomando aquellos órganos que se absorben a través del gobierno central se elimina obviamente esta duplicidad de funciones, se hace un ahorro del gasto público eliminando precisamente esta duplicidad que existe hoy en día. Con ello se hace un adelgazamiento del Estado mexicano que es urgente. Este país desde que la Revolución Mexicana terminó tuvo un gran un gran defecto que fue la empleomanía mexicana y el crecimiento de órganos que duplicaban sus funciones en lo público desde lo local y lo federal. Hoy que facultades que tiene la Coneval se absorben por parte del Inegi es evidente que vamos a tener un ente como el Inegi en el que absolutamente todos confiamos que va a absorber las funciones, no desaparece la Coneval por ejemplo, simplemente el Inegi va a absorber estas funciones y es un ente que internacionalmente es reconocido. Lo mismo sucede con COFESE o con la Comisión Nacional de Hidrocarburos que pasan a la Secretaría de Energía. En tal virtud yo considero que parte fundamental de esta minuta que hoy se pone a consideración de la legislatura, de esta decimoctava legislatura de Quintana Roo, tiene como principal virtud este adelgazamiento funcional y este adelgazamiento del gasto público en México con la finalidad de hacer más funcional los entes. Si nos damos cuenta la Fiscalía General de la República se mantiene, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantiene, el Instituto Nacional Electoral se mantiene e incluso adopta nuevas funciones y facultades. Creo que ese es el espíritu de la misma, hacia allá va encaminada esta función y es la que desde el Partido del Trabajo vamos a apoyar con nuestro voto a favor. Es cuanto, muchas gracias.